El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró que México no es ni aceptará ser un tercer país seguro, en respuesta a las declaraciones de Mark Morgan, Comisionado Interno de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el presupuesto para 2020 será suficiente para cumplir las metas planteadas porque ahora existe un gobierno austero y no se permite la corrupción. Derivado de una denuncia ciudadana y trabajos de investigación interna del gobierno federal, se identificaron hechos ilícitos que culminaron en la detención de tres personas, entre ellas una funcionaria y una ex servidora pública del SAT, por el delito de cohecho. La primera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso de Tabasco ordenó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado una auditoría especial al ejercicio presupuestal 2018 del DIF estatal, que encabezó Marta Lilia López Aguilera, esposa del exgobernador Arturo Núñez Jiménez. La canalización de 2.500 millones de pesos para iniciar los trabajos que darán vida al Tren Maya en el presupuesto del próximo año son una buena noticia para el sector turístico y yucateco, pues el proyecto pasaría de las palabras a los hechos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, negó que se investigue al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por una cuenta bancaria que abrió en 2012 en Andorra. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que fue sofocado el incendio en Foro Mazarik, donde no se registraron lesionados.